Hola, soy Viridiana y en el México que vivo todos somos ecologistas, reciclamos, ya no hay tanta contaminación, respiramos mucho mejor, los edificios son ecológicos, con techos ecológicos, reforestamos varias hectáreas, hay mucho más oxígeno, hay menos contaminación en los mares, las especies en peligro de extinción, pues obviamente hay un poquito más y pues es mucho más padre vivir en un México ecológico. Gracias.